De los 78.289 maestros del estado de Guanajuato, durante el primer día de vacunación contra la COVID-19, más de 34.000 docentes fueron inmunizados en las sedes de León, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende, por lo que se espera que los siguientes días se tenga la misma fluidez en la colocación del biológico, ya que a comparación de la jornada de vacunación en los adultos mayores de 60 años y más, se ha podido respirar tranquilidad, debido a que la Secretaría de Educación de Guanajuato pudo realizar un preregistro de personal que elabora en centros educativos, lo que permitió que el flujo de vacunación se lograra sin ningún contratiempo y siguiendo todas las medidas de sanidad como la sana distancia. En la entidad, se recibieron más de 135.000 vacunas para inmunizar a maestras, maestros y personal administrativo del 4 al 7 de mayo. Esta jornada de vacunación se lleva a cabo con apoyo de personal del Izapeg, en coordinación con la Sedena, IMSS, la Secretaría de Salud Federal y con la participación de 2.268 brigadistas. En la sede de León, durante el primer día, se vacunaron 12.584 trabajadores de la educación. En Irapuato, más de 9.832 personas, 4.255 en San Miguel de Allende y en Celaya, 7.462 personas. Pero entre el primero y segundo día, ya suman 52.830 dosis aplicadas. En total, durante el primer día, se colocaron 34.133 vacunas. El promedio de atención en los centros es de 40 minutos, considerando los 15 minutos de repaso posterior a la vacunación. Cabe mencionar que el municipio de Guanajuato cuenta con 2.098 maestras y 1.789 maestros entre las 327 escuelas, siendo el nivel básico y superior donde hay más presencia de docentes. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.